¿Qué es la visa de turista B1-B2? Que vine a este país en el año 90 con una visa de turista B1-B2. Después me quedé y me casé con un residente. Mientras estábamos haciendo los trámites, falté a una cita. Me pusieron en una deportación que a los 5 años por una ley se archivó. A partir de ahí comenzó un calvario. Ninguno de los abogados que me atendió supo nunca resolver ese caso. Y siempre que iba a las entrevistas me aprobaban la I-130 y todo, pero no me daban nada porque decían que estaba el caso de la deportación que había que limpiar. El doctor Soto descubre que mi caso no solo era bueno, sino que además había que hacer una demanda federal para que Inmigración enmendara el error que ellos cometieron durante 15 años. A partir del 13 de diciembre del 2018 tengo mi Green Card en la mano y vuelvo a ser una mujer libre.